Hacia las 3 de la tarde de este martes 4 de junio de 2024, se registró un accidente de tránsito que terminó en el volcamiento de este vehículo color rojo de placas JGW-323 en la vía que comunica el sector conocido como el retén con el haz de copas. Según información preliminar en el vehículo, se transportaba una pareja de adultos mayores, quien conducía habría perdido el control del carro en una curva que hay en el sector provocando que se volcaran. Los adultos mayores resultaron heridos y de inmediato la comunidad hizo el llamado a personal paramédico, quienes rápidamente llegaron al sitio para atender la emergencia. La pareja fue remitida a un centro asistencial de la ciudad, donde a esta hora reciben atención médica. En la zona hicieron presencia unidades de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, quienes acordonaron la zona mientras que controlaban la movilidad vehicular para evitar que otro accidente de tránsito se registrara. Las causas que llevaron a que este accidente se presentara son materia de investigación por parte de las autoridades. Aún no se conoce el estado actual de esta pareja de adultos mayores.